Los especialistas de la Organización Mundial de la Salud sostienen que es poco probable que el brote de la viruela del mono se convierta en una pandemia como la del COVID-19, a pesar de su rápida expansión en el último mes. No creemos que este brote vaya a suponer el inicio de una nueva pandemia, porque es un virus ya conocido, tenemos las herramientas para controlarlo, y nuestra experiencia nos dice que no se transmite con tanta facilidad en humanos como en los animales, declaró Rosamund Lewis, experta en viruelas de la institución. Aunque el riesgo de que suponga un problema grave de salud pública es bajo, Lewis apuntó que la institución es inusual, porque el virus se está propagando rápidamente en países donde no es endémico. Por ello, instó a las autoridades a trabajar de forma conjunta con la OMS para aplicar las medidas necesarias que ayuden a contener el brote. La experta declaró que, de los 257 casos confirmados, ninguno está relacionado con viajes a países donde este tipo de viruela es endémica y, por tanto, siguen estudiando el origen del brote. En cuanto a la transmisión de esta enfermedad, cuyos principales síntomas son fiebre, dolor muscular, cansancio y pequeños sarpullidos en la piel, los estudios preliminares señalan que las principales vías de contagios son el contacto estrecho con heridas, fluidos corporales y materiales contaminados, como ropa o cubiertos de una persona infectada. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la contención del virus radican en el aislamiento de los positivos, cuyo periodo de contagio se extiende de 5 a 21 días, el lavado frecuente de manos y la desinfección de ropa y objetos que hayan podido estar en contacto con una persona infectada. Para Noticias 12, Luisa Centeno.